, apúntele bien , culero xd Imam WTF están aquí debajo de ti debajo de ti hay uno Sí, creo que es el pulso Chingar a su madre Ah, el coral pues es para ¡No! Entonces no viste nada ¿Qué es lo que te pasa? ¡Mata a un panda! Oh, no Ay, no ¿Pero qué pasó con el murciélago? Ah, este, lo metimos como No recuerdo si era un frasco o algo más grande Me imagino que sí Y ahora tuvimos como todo un día En la noche ya se soltó Se soltó, mami, nos lo dejaron ahí Pero sí se quema cuando está el sol No, mami No es un papiro, güey No es un papiro, güey Güey, gracias a todo el mundo Dos vienen por este No, loco La de los videos ¡Uy, no es un papiro! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Uy, no, mami! ¡No es un papiro! 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 ¡Aquí faltan, raza! Ven, nos vamos a poner aquí Ven, tigre Ni una bala Te subí un montón de equipos No, no, no ¿Qué onda, bro? Voy, trítero, para acá, trítero, para acá, respetame Voy, 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 voy Trítero, trítero Trítero, trítero ¿Qué onda? No sé Carajo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Esparta 4 es impostor, ¿quién es 4? 4 es... Ah, yo soy 4 Me eché, mole A ver, presta No, no, ma, pero ayer comí pizza artesanal y estaba bien, ¿verdad? Chita, tú, tú te vas a hacer los ojos de admin, ¿no? Güey, estaba delicioso Ah, delicioso tu herniata ¿Digo qué? No quería decir eso Uy, saco de pedido, what the fuck Ay, la verga, mi dinero pasado A mí solo me queda una, güey Ay, se me olvidó dónde puse mis capcans Ay, mi amor, ya no me dieron No mames, pincha latín ¡Tola eso tú dale a quitao! Corre Güey, traigo como... ¿Cómo? No me hagas ese bait Ok, ok Iba a caer en la torre y parecía que te ibas a caer en la torre Y pues ya no fui a la torre y luego fui a la torre Porque no fuiste a la torre ¿Qué? ¿Para qué cosa? ¿Quién? ¿Qué? Si yo también Eh, ok Eh, calla gente Se me está acomodo El cerebro Vaya unos están plomeando a la izquierda Saca No Golazo Golazo No Golazo No Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mole verde o rojo? ¿Cómo? ¿Mole verde o rojo? ¿Cachinga? Vaya Jajaja 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 ¿A poco hay más? ¿A chinga? ¿A poco hay más? Jajajaja Jajaja 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 ¿Dónde es? Si Leo ¿Neta? Creo que era algo muy obvio ¿Hay Starbucks? ¡No mames! ¡Pincho de verdad de madre! Allá son indios de los finos, cabrón ¿Lo pasaste de verga con esa pregunta? Mira, hay uno que se llama Italian Coffee Hay algo así Hey, hice la última tarea F*** Era yo Sí Ey, si era rico Con razón Pablo Con razón Pablo se preocupó Ahí fue cuando Sintí el verdadero terror Ah, bueno, está bien mal, güey Perdón Ay, güey, se cayó mi pan Ay, güey, se cayó mi pan Ay, güey Ok, vamos a ver, no, beso 120, 120 ¿Qué? ¿Cuál? Vuelve tu risa, tu risa ha vuelto Destino ¿Qué pasa? Oh, no No, no No Cuando terminaste el primer acorde dije No, ya valió Ay, no Lo seguí alentando, lo seguí alentando Se la va a comer, guerrero No No ¡Méjala, baby! ¡Méjala! 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 No, pendejo, di algo más Hijo de tu puta madre vegana, si es que lo haces el hipoantra gorda No era necesario eso, pero Lo tomaré Verga No, quiero ¡Muéjala! 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 El otaku que está comiéndose su sandwich En la que決ande vานera La recognize Estás viendo carreras de botargas, ¿en serio? AH LAT Dan R zrobić hola de que años estamos hablando eso.... que te paso H E M H E E E F pois el señor inicial yo como 1 aquí no como 1 del otro lado 3 veces 2x ¿Te dije que te vienan dos? ¡Apunta, güey! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No me ha pasado! ¡Sigue! ¡Sigue que raro, güey! ¡Es que fue accidental, güey! ¡Yo dismaré el vato! ¡Y el vato me dejó el pavo, amigo! ¡Ay, no puedo vivirlo sin querer, güey! ¡No, mamá, güey! Fíjate que he comido casi pescado, hayba, cangrejo, pero me falta comer pulpo así y calamarra. Sabe bien rico, güey. Un pulpo de la deuda es buen ardo. Yo que soy de la ciudad y he probado pulpo y tú al lado del pinche mar, güey. ¡No puedes secuestrar a calamar, güey! Es que es la reliquia nacional, Pablo. La mano derecha de Gokwaman. El contador es un cangrejo. ¿Hay uno contigo? Sí, la... Y su novio, güey. Está acá en medio, güey. Bueno, aquí tengo uno. Está ririendo, güey. ¡Oh! Buenísimo, está ririendo, está ririendo, güey. ¡Toma el escudo! ¡Toma el escudo! ¡Toma el escudo! No, 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 no. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy contigo. ¡Ay, cabrón! Ok, está bien, está bien Ah no, es un caballo Pensé que era un gato ¿Cómo vergas vas a confundir un caballo con un gato, cabrón? Es que es un caballo chiquito y lo vi desde lejos Pensé que era un gato, no A ver, déjame agarrar un caballo ¿Ojo? ¿Ojo? A ver, mando foto No son igual La de tu caballo y tu pelo Guiño guiño Me quiero matar Ah Si Fuck Eh jeje ¿Qué? 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 Capcam Oh, son el Spunker, ¿eh? ¿Me dio Capcam? ¿Qué? 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 Esto... Me imagino a... ¿Has visto ese programa donde mandan a una familia de vacaciones y en lo que están de vacaciones se ponen a arreglar su casa? Es Extreme Makeover Extreme Makeover, ándale Así me siento en estos momentos Ahí está, Gucci Estaban acá, wey Ya los vi, ya los vi Parame, porque puedo captar uno, wey Acá, acá, acá Sí, ya vela, wey ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Ay, no, wey! ¡Ah! ¡Sí me unichan, conchita madre! ¿Cómo? Onichan, a ver, Onichan es hermano Onichan es hermano mayor de parte de la hermana ¿Ah? O sea que un niño no le puede decir Onichan a... Este de... es Oni-san, ah, desde el niño ¡Oh! ¡Ah, cabrón! ¿No es por qué dicen eso cuando están teniendo sexo? ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Ahhh! ¡No! ¡Qué tipo de pojo, wey! ¡Ja ja ja ja! ¡Curame! ¡No! Ahorita estoy manejando ¡Ahí está bueno! ¡Ahí no! ¡Más vino a balas! ¡Muerto! ¡Te voy en serio! ¡Eso! ¡ESO! ¡Muerto! Otra vez Kuchau Kuchau V2, no te puedo creer Hola guapa Ya es una cúpula gigante Y la nave Vale, el de ventana está morto Escaleras Vale, verga No mames No, no, no 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 Mátalo, no, no No, gracias joven No puedo preguntar Eh, no hay nada más satisfactorio que conocerle a las mujeres su inferioridad A la virga A la virga A la virga A la virga Ya recuerdo que la ronda anterior te acaba de partir tu puta madre La virga WTF La que pasado, la que pasado Ah ya ¿No me ves ya? ¿Ya? Está, está entrando Ya te vi A huevo Esta es joya hijo Esto tiene de todo Esta serie Misión rescate Quien te conoce ¿Pero qué? Cabena ¡Ala! ¡Ja! ¡La perfecta! ¡Aguien vengó esta f***! ¡Pero yo ya no te creas! ¡No, que la íbamos a matar! ¡Pero yo al final! ¡No mames no! ¡Mátelo a la mierda! ¡Mátelo a la mierda! ¡No! ¿Qué? ¿Complasqué ya? ¡Pero ya no te creas! ¡Ay, vea la mierda! ¡Nero se pondo! ¡No! ¡No! ¡Ya salió! ¡No! ¡Cámara! ¡No! ¡Van la corrupción ahí acá! ¡Cámara! 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 ¡Van la caja! ¡No! ¡Era acá mi hermano! ¡No! ¡Te vas a la verga! ¡Te vas a la verga! ¡Cá por lo cariño! ¡Órale! ¡Vení! ¡No! ¡No! ¡Vení! Alcanté a cubrir, cabrón